Muchas críticas ha recibido la Administración Municipal de Medellín por el retraso en la construcción de 80 kilómetros de ciclorrutas. Federico Gutiérrez aseguró que están próximos a cumplir con la mitad de la meta. Lo construido cuando nosotros llegamos al gobierno y recibimos, la ciudad tenía construidos 39 kilómetros de ciclorruta, construidos en 15 años en cuatro periodos de gobierno. Cuando llegamos tomamos la decisión de generar mayor movilidad sostenible. La meta son 80 kilómetros nuevos de ciclorruta. En menos de dos meses se estarán consolidando ya construidos y entregados 40 kilómetros. Esos 40 kilómetros es el equivalente que en tres años y cuatro meses de esos 40 kilómetros de ciclorruta es lo que se había construido en 15 años, nosotros lo construimos en tres años. Según el mandatario, esta Administración terminará con los 80 kilómetros que se propuso. Y toda esa ruta de avance de obra, de los proyectos que ya estaban diseñados y licitados, ya comienzan también y están en ejecución para que antes de terminar el año estemos pudiendo cumplir la meta de los 80 kilómetros de ciclorruta. Y el tema no solo es la infraestructura, es el tema cultural, es el tema de cómo respetamos al peatón y al ciclista. Por eso estamos haciendo estrategias con conductores también de buses, por ejemplo, donde en algunos días... Estas ciclorrutas están a cargo de diferentes entidades como el área metropolitana, infraestructura, entre otras.